Queremos darle la bienvenida a nuestra querida doctora Santiana, mi querida Do, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí. Siempre es maravilloso tenerla aquí con sus consejos y sus palabras. Cuéntenos qué nos va a decir el día de hoy. Hoy tenemos un pensamiento que nos hace reflexionar. A ver, cuéntenos. Que nos hace ver cómo es la vida y cómo debemos manejarnos de forma positiva. El pensamiento dice sí. Hoy vives y nadie te da un abrazo. Si mañana mueres, nadie quiere soltarte. Hoy estás vivo y nadie te regala una rosa. Si mañana mueres, te van a regalar muchas rosas. Hoy nadie te toma en cuenta. Si mañana mueres, serás popular. En las redes sociales subirán fotos de ti y contarán lo especial que tú eras. Hoy estás vivo y todos te hacen llorar. Si mañana mueres, todos llorarán por ti. Yo pienso que esa es una forma de ver la vida todo lo negativo. La vida no es para eso. La vida es un regalo. Si nosotros en la vida aprendemos a vivir bien, a dar nuestra mejor parte, a ser generosos, a ser positivos, a ser entusiastas, a compartir. No solamente a pedir, sino a dar. Obviamente vamos a sembrar otras cosas. Y en lugar de que nos hagan a un lado, van a querer compartir con nosotros. En lugar de que nos hagan llorar, nos van a hacer reír. En lugar de que nos sintamos solos, nos vamos a sentir acompañados. En lugar de que nos haga falta una flor, nosotros vamos a dar la primera flor para que luego lleguen otras flores. O sea, lo importante es aportar en vida y no pensar cuánto nos falta. Y no creer que cuando no estemos, ahí se van a dar cuenta y nos van a extrañar. No. La vida es para valorarnos. La vida es para darnos cuenta que si nosotros sembramos en positivo, si somos optimistas, generosos, bondadosos, la vida nos va a apagar de la misma manera. Pero si nosotros nos aislamos, somos críticos, vivimos en función de lo que nos falta, nos amargamos porque no tenemos lo que creemos que nos falta. Si nosotros nos pasamos criticando y no valoramos a quienes están a nuestro alrededor, no valoramos la única vida que tenemos, obviamente lo que vamos a cosechar no va a ser positivo. Así es. Por eso aprendamos de esta frase para no caer en eso, que es hacer el aprendizaje de una vida bien. Nuestra vida literalmente está en nuestras manos y es para ser nuestra mejor obra de arte. Muy bien, mi querida Dog, muchísimas gracias. Ya sabe qué interesante y qué importante es lo que nos dice la Dog Santiana. En vida, en realidad. Pero todo tiene que empezar por uno. Muchas veces dimos, ay, como quisiéramos que cambie el mundo. Cambiemos nosotros y seguramente así las cosas van a cambiar. Así que bueno, métale esa energía positiva, métale ese amor. Vaya y dele un abrazo a su mamá, vaya y dele un abrazo a la gente que ama, porque eso es lo que queremos. La vida es una y la vida se hizo para ser felices y para disfrutarlas. Así que aprovechemos. Exactamente, la única vida que tenemos es nuestro mejor regalo. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Dog. Nosotros nos vamos hacia la cocina.